Mi compromiso es que el Marqués siga progresando, buscando más equidad para que aquellos que deseen y necesiten más y mejores oportunidades las reciban y cuenten con todo el apoyo. Y que aquellos que viven bien tengan la tranquilidad de que seguirán haciéndolo y progresando, pero además en un entorno seguro, sano, adecuado para desarrollarnos. Mi administración continuará con la tónica de un gobierno comprometido con el desarrollo y con el bienestar de la población. No venimos a experimentar, sabemos lo que hay que hacer y desde hoy vamos a hacerlo. Primero y antes que nada, vamos a brindar a todos los niveles y en todas las áreas un servicio digno y atento a la población. El servidor tiene que servir y esa será la condición de permanencia en mi gobierno. El que aquí nos sirva, se va. Nuestro sello es el trabajo y la cercanía. Nuestra fuerza está en las y los marquesinos. Vamos a lograr que en el Marqués lo bueno continúe. En el Marqués, contigo más fuertes. Más información en ladehoy.com.mx Más información en las espíritas 2021. MomentoHE.com.mx